Finalmente, tras casi un año de intenso trabajo, durante el mediodía de este jueves, inauguró la renovada Casa de la Cultura de Linares, en medio de una ceremonia de inauguración que contó con la presencia de distintas autoridades y con las presentaciones de distintos artistas linarenses. El espacio busca recibir de brazos abiertos a la comunidad, así lo manifestó la directora de la Casa de la Cultura, Marisol Acuña. Bueno, va a empezar a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos un horario ahí con turnos y vamos a estar sábado y domingo. Y si hay que quedarse después, nos quedamos. Bueno, sí, estoy contenta. Funcionó todo muy lindo para la inauguración. Se pudo mostrar el espíritu de esta casa, que es la diversidad. Partimos con arte escénica, tenemos cultura mapuche, tenemos cultura tradicional campesina, hay pintores, fotografía, audiovisualistas, una feria de artesanos. Realmente, y todo es de Linares. No tuvimos que traer a nadie de fuera, no hubo que contratar a nadie. Solo con los artistas locales, que son los que van a ir desarrollando esta Casa de la Cultura. Y la invitación a la gente también a incorporarse, a aprender, a enseñar y a construir juntos este Linares que todos queremos tanto. Esto de afuera se ve chiquitito, pero acá hay muchos talleres y muchas actividades para realizar. Sí, tiene hartos espacios. Tenemos un salón multiuso, tenemos salas de reuniones, tenemos la galería, tenemos un patio central que está con huertos comestibles y medicinales. Tenemos una terraza donde vamos a tener un café literario. Ahí está lleno de libros. Poetas linarenses también se van a hacer talleres de literatura, de canto, de guitarra. Y vamos a tener aquí el espacio abierto en la terraza, va a estar en las tardecitas durante el verano y pretendemos tener ferias también y mucha actividad durante este tiempo que vamos a estar en desencierro. Yo soy bien esperanzada al respecto y creo que vamos a tener un lindo verano y vamos a poder reencontrarnos como comunidad. La inauguración de la Casa de la Cultura no solamente contó con presentaciones artísticas, sino que también con algunos expositores, como pinturas y también fotografías. Es el caso de Fernanda Bustos, quien es estudiante audiovisual de la ciudad de Talca y quien aprovechó uno de estos espacios para exponer parte de su trabajo. Bueno, de chica como que me gustaban las fotos, pero antes como que no tenía los medios para hacerlo porque no tenía cámara. Y ahora cuando entré a estudiar me pude dedicar más y en cuanto a los estudios forjarme un poquito más en eso, en el ámbito de composición o en lo académico. Eso refleja un poco la importancia quizá de estos espacios, ¿no? Sí, pues de hecho estoy súper contenta de la invitación, igual de conocer a otros fotógrafos y fotógrafas porque antes estos espacios no existían acá en Linares y uno se da cuenta de que hay mucho talento local acá en Linares y me gusta que estén emergiendo y nos vayamos conociendo. Todos son muy talentosos acá, los bailarines, artistas, fotógrafos, audiovisuales, etc. ¿Cuál es tu mensaje para esa persona o joven que quizá no se anime a explorar el mundo artístico? Yo creo que es atreverse, atreverse porque muchas veces uno tiene las ganas pero como que se queda ahí. Así que yo creo que lo primero es que si están ahí en su casa porque de repente uno igual como que está en un modo un poco más guardadito sobre todo ahora en la pandemia, atreverse, agarrar lo que sea. Si te gusta la cámara, si te gusta pintar, si te gusta dibujar, experimenta. Siento que cada uno cumple con una forma en cuanto a componer. No hay estructuras, no hay cosas mejores ni peores, es todo súper subjetivo. Así que yo creo que las ganas de que agarren los implementos que tengan, ya sea teléfono, un lápiz grafito, muy chiquitito, lo que sea, y se pongan a hacer lo que quieran reflejar o experimentar. Sin duda, una de las artistas que también llamó la atención fue Regina, humorista que hizo reír a carcajadas a los asistentes a la ceremonia de inauguración. ¿Para qué medio eres tú? Cuéntame. RTL, me voy a ir tal. ¡Ah, buenas! ¿Tu nombre, tu nombre? Mi nombre, Regina, así me llamo. Soy una máxima autoridad. Oye, estoy contenta con la inauguración, ¿eh? Sí, me encanta que el arte y la cultura se muevan a punta creativa, sin ni uno, pero con pura creativa. Me encanta, me parece maravilloso, hasta folclórico lo encuentro. ¿Ah? Tú vienes de adentro, ¿qué nos puedes contar de adentro? Mira de adentro, puras cosas que yo no entiendo nada. No entiendo nada, pero me parece maravilloso. Me parece exquisito. Bueno, eso, te cuento que estamos abriendo esta casa a punta de esfuerzo, mucha ajo y creativa, porque usted sabe que cada pesito que se invierte en cultura, ¿qué pasa? Ahí se lo dejo, ahí se lo dejo. ¡Ay, casi se me cae el sombrero! Pero bueno, estamos abriendo esta casa, ¿y qué va a pasar en esta casa de todo un cuento hay? Tenemos audiovisualistas, circo, teatro, música, un sinfín de cosas. En eso estamos el día de hoy, casa abierta, instituto cultural. ¡Me equivoqué! Hay tanta cosa en la administración que no sé. No, 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 Margot Loyola, quedó limpiecita. Margot Loyola, casa de la cultura, Margot Loyola. En eso estamos hoy. Un mensaje para los jóvenes hoy día que se morían acá a lo que viene. ¡Mensaje para los jóvenes! Hoy, yo que estoy tan vieja, ni me acuerdo de ser joven, la verdad. ¿Qué te podría decir para los jóvenes? ¡Manifiéstense! ¡Protesten! ¿Quién se callaíto? No, 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 no. Para los jóvenes, recuperemos los espacios, chiquillos, chiquillas. Pero no tanto, pero no tanto. Recuerden que estamos en Linares, no más. ¿Sí? ¡Saludos a todos y a todas! Es importante, además, aclarar que durante los últimos días, algunas personas intentaron mejorar la escultura de Margot Loyola, ubicada en el frontis de la Casa de la Cultura, con un elemento que más bien terminó dañando dicha cultura, pero tratándose, eso sí, de una situación accidental y no intencional, como se habría señalado en algunas redes sociales.